Un pedazo, los visitantes, Instituto de Córdoba, Álvarez, Reynoso, Nieto, Gaspar y Míguez, Benítez, Juárez, Rentera, Cortés, Márquez, Derticia. Trata de avanzar San Lorenzo del Magro, viene la réplica con el intermedio de Márquez que se la lleva por la mitad de la cancha. Moner que falla, la pelota va hacia el sector derecho, corre Derticia, trata de llevársela frente a Zacarías que le pone bien el cuerpo y se va. ¿Y quién está? Romano también. Romano, saltó bien Álvarez, pasó la pelota rozando el travesaño. Va a buscar Míguez y Perazo, Perazo que lo deja atrás, falta el marcador de punta, insiste Perazo, aplica la ley de ventaja, bien, bien. Sigue Perazo, la pide Ortega, tira, Perazo. Ortega Sánchez, va Perazo, va Perazo, va Perazo, se lo perdió por poco. Álvarez, Derticia, habilitación para Márquez, atención, tiene que volver en el pie derecho, tira a las manos, decir, a ver. Quedó sentido Derticia, tira Nieto sobre el lateral. Final de la primera parte, mientras Derticia permanece en el piso lesionado. Cero para San Lorenzo, cero para Instituto. Comienza el segundo tiempo, mueve Instituto. No hubo cambio, salvo el de la primera etapa, el de Marchi por la Rack y lesionado en San Lorenzo. Con la pelota, Chilabá. Cortés en el rechazo, con Cazaca Roja en esta segunda parte de Instituto. Márquez, la adelanta para Benítez. Valcruz en Zacarías, hubo falta, indica el árbitro Aníbal Gey. Tiro libre lo hace Juárez. Cabezazo de Derticia. Que pasa bastante cerca el palo derecho de Chilabá, que estaba bien colocado, por eso se quedó tan tranquilo. Romano lo busca a Tedini en profundidad, ligeramente volcado sobre el sector izquierdo. Va a mandar al centro. Lo hace, no puede cabecear Perazo. Va a tirar Sivisky, tira. Gol, gol de San Lorenzo de Almagro. Centro de Romano, no pudo cabecear Perazo. Y Sivisky concretó el tanto. San Lorenzo, uno. Instituto, cero. Minuto y medio de la segunda parte. Malvarez. Busca el área. Sivisky que no puede cabecear. Muy bien hecho lo de Romano. El despeje que va a buscar Tedini. La tocó bien para Perazo. La domina. La adelanta para Ortega Sánchez. Las réplicas de San Lorenzo son ahora muy peligrosas. Miento que no puede. Se va a Ortega, tiene el gol en el pie derecho. Amaga. Se la quitó Álvarez. Lo quiso pasar por el costado al arquero. San Lorenzo se perdió el segundo. Romano, Ortega. Junta. Abrió para Sivisky por la derecha. Buena maniobra de Sivisky. Sivisky. Perazo de evolución. Perazo. Puede ser. Tiró Álvarez. Álvarez de nuevo. Está jugando Benítez. Atención con esta réplica del equipo cordobés. Sacaría que no puede rechazar. Cabecido Márquez. Entraba de Articia. Está Chilaber atento cuando también marcaba Monner. Chilaber. A Tedini. Va Perazo. Ninguno de los dos. Tampoco Juárez. Qué buena jugada. Qué bien Perazo. La tocó para Tedini. Tedini viene en el centro. Perazo. Perazo que puede tirar. Tiró. Palo. Cómo se salvó Instituto. Qué lindo remate de Perazo. Cómo empalmó la pelota. El palo la devolvió. Pudo ser el segundo de San Lorenzo. Mereció ser el segundo. Ahí está Reynoso. Va la marca Junta. Y todo de San Lorenzo. Va a despejar. Sacando Monner. La tocó bien. Romano. Vick a Monner como puntero. Va Perazo. Perazo. Vick a Tedini. Sigue Perazo. Se fue. Qué buena jugada. Juega atrás a Nieto. Tiene el gol en el pie derecho. Sari Álvarez. Perazo. 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 Qué jugada. Perazo. Gol. Gol. De San Lorenzo. Walter Perazo. Golazo de San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro. Dos. Instituto. Cero. Nieto. Jugada genial de Perazo que amagó frente a Nieto. Pasó por el otro costado. Se llevó la pelota. Aclaró el panorama cuando salía Álvarez. Lo puso para su pierna derecha y con un tiro suave derrotó la valla de Instituto. San Lorenzo dos. Instituto cero. Nieto. Marqués. Se quedó Chilaver con la pelota. Le dijimos. Nieto tira muy bien al arco. Ortega Sánchez. Masiviki Perazo y también Bernuncio. Mas para Siviki. Siviki. Benitez. Márquez. Ceballos otra vez. Gaspari. Castillo. Moner. Bernuncio. Perazo. Pica Tedini. Perazo se va haciendo la personal. Tedini está adelantado. Perazo, Perazo, Perazo. Puede ser el gol. Ahí está. Gol. Gol. De San Lorenzo. San Lorenzo. Tres institutos. Cero. Perazo. Siguió Perazo porque Tedini estaba adelantado claramente. Y en maniobra personal definió otra vez como los que realmente saben. Walter Perazo. Tres a cero para San Lorenzo. Ceballos. Va a buscarla a Márquez. Frente a Marchi se la lleva. Márquez se va a la última línea. Marchi que quita. La pide Chilaver. ¿Sabes cuánto con Zacarías? Zacarías. Moner. Final. Final en el estadio. Tomás Ducosa. El Lorenzo de Almagro. Tres. Instituto. Cero.